Este viernes importante concierto cristiano, sembrando esperanza en el Cantón Guaquillas. Un concierto totalmente gratuito en el Estadio Humberto Arteta, Mayesa. El organizador, el siervo, yo prefere este talla que el objetivo es llevar un mensaje de vida y salvación a la ciudadanía fronteriza. Agradece a los empresarios y amigos que han colaborado con este importante objetivo, ya que la juventud necesita este mensaje porque los valores cada vez están más perdidos dentro de nuestra sociedad. Les invito a partir de las 20 horas 30 minutos a compartir la presencia de excelentes grupos y solistas, como el caso de Alex Balcázar y otros exponentes. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios y a ustedes, al canal local que nos hace esta entrevista. De verdad que nos honra su presencia aquí. Sí, el motivo de este evento llegó hace dos años cuando un grupo de jóvenes decidimos que Dios sea glorificado a través de la alabanza, del arte. Y fue así que fuimos tocando puertas en todas las instituciones, empresarios, amigos personales, y las instituciones públicas que también se sumaron a este proyecto. Y gracias a ellos, gracias a Dios primeramente y gracias a ellos, se pudo realizar este sueño hoy aquí en Guaquíes. Bueno, queremos conocer dentro del concierto quién viene para que conozca la juventud el día de hoy viernes. Sí, estarán acá el grupo Nesban de Perú, Conexión Vida de Ecuador, Alex Benarcaza, más conocido como Don Toy, y estarán dos coaches que serán los que van a dirigir el evento para este evento. Muy importante, sabemos que esto lleva un mensaje. ¿Qué pedirían ustedes como personas que están dentro del Camino de Cristo a las personas que todavía no ha llegado el mensaje, no ha llegado todavía a la luz? ¿Qué les dirían ustedes? Sí, el concierto tiene un nombre, este congreso, se llama Sembrando Esperanza. Yo creo que nosotros lo que queremos para ellos es que se lleven un mensaje de esperanza en sus corazones, que se lleven esa palabra que está en la Biblia y que ha sido hoy más que nunca expandida por todo el mundo. Entonces, ese mensaje queremos que llegue a sus corazones para que ellos puedan tener esperanza de vida. Cambiar su estilo de vida si realmente están en caminos desviados, ¿no? Así es, así está bien. Justamente el proyecto de antemano se lo armó dedicado a los jóvenes, porque sabemos que los principios, los valores, hoy en día ya no se los practica. Entonces, ese también fue uno de los motivos para que hoy se realizara este evento. Bueno, tendrá importante bendición el día de hoy, entonces, este concierto. Y felicitarles a ustedes por llegar al mensaje, están cumpliendo con algo importante a través de la palabra de Dios, como es predicar el Evangelio. Así es, muy agradecido con ustedes y agradecido con Dios y con todas las personas que han aportado para que este evento se dé. ¿A qué hora es el evento hoy? Ocho y media de la noche hoy, ocho y media de la noche mañana. Habrá muchas sorpresas. Los invito a todos los guatillenses, a todos los jóvenes, para que vengan a llevarse un mensaje para su vida. Muchas gracias, muy amable.